¡Hola! ¿Qué es lo primero en lo que te fijas de las personas? Yo me fijo mucho, no tanto en lo físico, es más como que en la energía que siento con la persona, ¿me entiendes? Con cada persona que tú hablas sientes algo totalmente distinto. Sí, es verdad. Con cada persona creas un mundo diferente. Me fijo mucho en el mundo que creo con esa persona. Hay unas personas con las que uno tiene mucha química, otras con las que no. Entonces para mí eso es como algo bien importante. ¿Qué sacan de mí las personas y qué saco yo de ellas? Es bonito cuando con alguien se sacan cosas buenas el uno al otro. ¿Pasta o pizza? Si tengo que escoger una forever, pasta. ¿Maluma o Ozuna? Pero vos, ¿por qué me haces esto? ¿Sus canciones? ¿Cuál me gusta más? Los dos me gustan mucho musicalmente. Sí, claro, para quedar bien, pero... Es verdad que los dos me gustan mucho musicalmente. ¿O te he dicho algo diferente? Ozuna me huele a la cabeza musicalmente. Me amo a Ozuna. Al negrito, ojo claro... ¿Vas a sacar alguna canción que no sé no? Ozuna, posiblemente... ¿Festividad favorita? Navidad, Halloween, San Juan se hace en Cataluña, San Juan. Obvio la Navidad me gusta porque estoy con mi familia. Y mi favorita de pronto, mi cumpleaños. Porque mi cumpleaños es como que es el único momento del año donde realmente me desconecto al 100% y como que voy a un lugar distinto y es más que un tema... ¿Siempre? Sí, desde hace como 13 o 14 años. Muchas veces he ido solo, a veces voy con mi mamá. ¿Fuiste a Alaska, no? Este año fui a Alaska. Sí. ¿Qué guay? ¿Te gustó? Como mi mejor amigo. Me encantó. Es la segunda vez que voy a Alaska. ¿Te da miedo volar? No, pero a ti te da mucho miedo volar. A mí me da mucho miedo. ¿Cuánto miedo te da volar, Aitana? Muchísimo. Por eso, a veces siento que me quito de ir a lugares por el hecho de que sean muchas horas de avión y lo paso fatal. ¿Me juras? Te lo juro. Australia, por ejemplo, nunca lo he hecho porque me da miedo ir. ¿Pero tenías un viaje planeado a Australia? No, no, nunca. En realidad no. O sea, yo, sobre todo, Olga me lo dice mucho. Me dice, ¿qué te vas a quedar aquí? No, ve con todas si pasa algo, pues... O sea, es la bendición y ya. ¿Me entiendes? ¿Qué haces antes de subirte a un avión? Suelo coger la mano siempre de la persona que tengo al lado. Si voy sola, no le cojo la mano. ¿No le agarra la mano a la persona que tienes al lado si va sola? No. Y más en estos tiempos de COVID, pues así. Tengo una cosa que es muy vergonzosa que no sé si te debería contar. Sí, a ver, cuéntamelo. 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 Otro de mis temas de superstición que tuve que dejar atrás, porque cuando terminé la cuarentena, mis papás me dijeron, ya, dejas esto aquí. Le tenían algún nombre a mi alter ego supersticioso y ya no más supersticiones. Porque llegó a tal punto que los boxers, entonces salía el de bañarme tirados al cielo y el que cayera primero era el que me ponía. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, yo! ¡Yo también está en Madrid! ¡¿Puedo confesar tú?! ¡¿Por dónde estamos? Y no, se están disfrutando! ¡Eh, eso es eso! Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar, quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una que me sepa mal, tengo supuesto que se sepa mal, recuerda el bailecito. No diga que no, 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 que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que baile y le rebote, bote, 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 por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que es Que la toquisa lo que, lo que, lo que, lo que, lo que es Que baila y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, aunque ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me ha buscado un mil lío Quiero que me abrace en Bogotá, la noche hay frío Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormido Necesito a alguien pa' conversar, necesito a alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumear, pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar ¿Tú qué dices? ¿Quiero una chica, quiero una ideal? ¿O quiero una chica, quiero una yal? Una yal Yo pensaba que dices, quiero una chica, quiero una ideal Es que ese coro no lo escribí yo Lo escribieron unos chicos que se llaman Latin Dreams hace un montón de años Y eso es una canción que fue muy grande en Colombia ¿Pero y entonces por qué se llama Chica Ideal? Si no dices en ningún momento nada Porque yo también pensaba lo mismo que decía Chica Ideal Entonces yo le puse Chica Ideal Para que se llamara diferente a la versión original Que se llama Quiero una chica Me sabe mal que tengamos que terminar ya esto Me hubiera gustado que fuera más largo Es más, voy a parquear para la última canción ¿Sabes aparcar? Sí, creo Venga Tú me dejaste pero nunca te dije nada Hey, muchas gracias por acompañarnos en Carpool Karaoke Me enamoraste pero nunca te dije nada Yo te la canto a ti Para que me curaste cuando estaba en ilación Me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos Toma tus besos Te los regreso No sé, Rafael De olvidarte lo confieso Toma tus cartas Te las regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para que me curaste cuando estaba en ilación Me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvide Adiós, mi amor ¿Quién hace esta cara? Mira, mira, mira Están los abajitos Un corazón que no te olvide Tanto daño que hace el mar cuando está a la mitad Yo nunca aprendí a nadar Tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar Se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte Me da esta canción Quizás suelto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé Y me trajo al miento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscaste en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada era el lágrima surar Y ese mar que te alejó No se acercará Toma tus besos